... Me parece muy buena, es una muy buena gestión de parte de la UMIL Para poder intermediar y poder ayudar a las personas que están en busca de empleo Y que también están en busca de capacitación Acá hay diferentes OTEC que están también apoyando las iniciativas de CENSE Que buscan capacitar a la mayor cantidad de personas posible en diferentes oficios Y además estamos nosotros también tratando de dar más información al respecto Para poder postularse a cualquier curso de capacitación o programa de capacitación De los que entrega CENSE siempre a través de www.cense.cl También las UMIL como nuestra contraparte Nos ayudan también en ese proceso, saben también cómo hacer las postulaciones Y además que ellos tienen algunos contactos directos con algunos OTEC Así que también pueden apoyar desde esa parte Bueno, ya esta es la segunda feria que tenemos este año Acá en el Estadio Villa México Tal como bien dices tú, alrededor de mil vacantes Y principalmente que son empresas de acá de la comuna Tenemos Prisa, también viene Junji Porque con los jardines que se han abierto acá en la comuna Tienen distintos cupos, ya sea profesionales, técnicos, operarios Vamos a estar hasta las 4 de la tarde Vamos a tener una próxima feria Y tal como dice nuestro alcalde, estas vacantes son para la gente de Cerrillo Nosotros queremos que la gente siga trabajando acá en la comuna Y que no tengan que tomar grandes distancias para acceder a un puesto de trabajo Y que no tengan que tomar grandes distancias para acceder a un puesto de trabajo